Este sábado se le rindió un reconocimiento a los bomberos municipales que trabajaron en la zona cero por parte de la Municipalidad Capitalina. Está con nosotros Carlos Sandoval, él nos da detalles de esta medalla más allá del deber que se le otorga a los bomberos. Bueno, muchas gracias. El día de hoy el alcalde Ricardo Quiñones entrega una medalla de más allá del deber a todos los elementos, aproximadamente 200 elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales que dio cobertura y apoyó la tragedia lamentable en el Volcán de Fuego. En esta zona cero se realizó un trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos Municipales como de otras instituciones. Vimos mucha labor humana que se realizó en el lugar y hoy por ser parte del equipo municipal, el Cuerpo de Bomberos Municipales recibe una medalla. Por otro lado, en esta parte de atrás se les está haciendo la entrega gracias al apoyo y a la donación de la Fundación Miguel Torrevierte que hace entrega de botas para cada uno de los elementos que al final de cuentas perdió también sus botas en la ceniza, en todo este material piroclástico que derretía muchas veces la suela del zapato. A ellos se les está haciendo el día de hoy entrega también de un par de botas para que puedan seguir con esta labor que día a día tiene el bombero de servir a la población guatemalteca. En este caso, Carlos Sandoval, ¿valdría la pena mencionar que también hay damas bombero y bomberos a donor? Sí, hay dentro de este reconocimiento que se da para los bomberos municipales, el alcalde le entrega la medalla también a damas bombero que están dentro de la institución y también forman parte de un grupo de ellas del personal ad honorem. Por otro lado, una fuerte cantidad, la mayoría de personal ad honorem, esto significa que no reciben una remuneración por su participación en la institución bomberil y que al final de cuentas también estuvieron brindando el apoyo. El día de hoy se les reconoce en nombre de los vecinos de la ciudad capital por este esfuerzo que trasladaron y que vamos a seguir trasladando. Todo el cuerpo de bomberos municipales está presto al servicio de la población guatemalteca. De su deber, ese sueño que tuve de niño, dice el himno de bomberos y se está cumpliendo, sirviendo a la población y a todos los guatemaltecos. Muchas gracias Carlos Sandoval por esta información y bueno, entonces, tras la tragedia del volcán de fuego y tras el arduo trabajo realizado por los socorristas, en este caso bomberos municipales, es reconocido con la medalla más allá del deber y también se les otorga al menos un par de votos a cada uno de los elementos que estuvo participando en la zona cero en este trabajo de búsqueda y rescate.